Hoy tenemos nuestra base allá en Santillo, ya desde hace varios años somos responsables por parte de Ocesa para todo el tema de la lucha libre, nacional e internacionalmente y pues ahora estamos muy emocionados porque estamos en esta gran alianza con el Consejo Mundial, que la verdad ha sido increíble como hemos crecido el tema de lucha que vayamos manejando, ahora enfianzando el tema del Consejo, creció de una manera exponencial y estamos seguros que cada año estamos metiendo más gente al área de la lucha, quiero aprovechar el amparador y la gente de todos ustedes para que la gente sepa que en el medio del lino aunque es un festival de música y cultural, la lucha libre tiene un lugar muy especial, inclusive nos están dando el trato como si fuera un artista estelar, el trato, el lugar, todo lo que nos dan, valoran mucho el tema de la lucha libre mexicana y pues vamos a tener una ocasión más para demostrarlo en este festival con dos días, van a ser cuatro funciones por día, empezamos a las 2.15 de la tarde, viene lo mejor del talento del Consejo Mundial de Lucha y también vienen los luchadores de la empresa Barba, muchos que ya traen mucho ron en muchos países también recogidos con nosotros, algunos de ellos con mucha experiencia le estamos viendo personajes nuevos para más proyectos que vienen también aquí de la mano y pues nos encantará ver a mucha gente en el escenario de la lucha libre, normalmente hemos tenido hasta 3.400 personas reunidas alrededor de las luchas y esperamos que este año no sea la excepción, les garantizamos un espectáculo de primer nivel, una parte muy importante de nosotros, que es lo que nos ha abierto la puerta, las puertas de todo el mundo, a veces la gente piensa que por ser un festival vas a ir a un teatro del pueblo, vas a ir a una feria, vas a ir a nada más a cumplir y no, nosotros en realidad lo que hemos hecho es dignificar la participación de la lucha libre en eventos masivos y en festivales, así es que el compromiso con toda la nación es, en el ring del Vivo Latino van a ver lo mismo que va a intentar en la arena México, no va a haber nada, los luchadores no se van a quedar con nada y lo van a anunciar como si fueran viernes del arena México y pues es un desestrés, a veces recordemos que Vivo Latino es un evento que van a más de 100.000 personas y a veces la lucha es el pulmón, es como que el escape de todos, de cuando quieren ponerse un freno y relajarse, se van a la lucha y se estresan un rato, brindan, gozan y ya regreses al festival, pero siempre va a ser muy padre, la relación que tiene la música con la lucha ya está demostrada que es increíble y en esta ocasión, pues bueno, las mejores estrellas del momento, el consejo está proporcionando el talento más importante que tiene y como es el caso, el que va a ser de verdad está participando en la lucha semifinal, pero en realidad yo lo repito, es el festival es el evento más importante de toda Latinoamérica y el tema de que la lucha libre le estén dando el respeto, pues vamos a aprovechar cada espacio que podamos para llevar un rato a los gustos para que la gente los conozca y pues esperamos a toda la gente, yo si he sabido de gente que está comprando boletos por la lucha y de pasada van a disfrutar el festival, pero bueno, sabemos que meramente es un festival donde la mayoría van a estar en tema de fiesta y les aseguramos un gran espectáculo. Seuxis, Rodrigo, buena tarde. Seuxis, ¿cómo ves esta fusión precisamente de la música junto con la lucha libre? Porque Rodrigo, no me dejarás mentir, ¿cuántos conciertos, cuántos límites latinos? No hemos visto a gente que va al concierto enmascarado, ¿no? Entonces, ahora ya tener esta fusión de lucha libre en el Consejo Mundial junto con los conciertos, ¿qué les parece? ¿Qué te parece? La verdad es que yo siempre lo he dicho, ¿no? En México la lucha libre es cultura. Vemos no nada más ya ahorita en el concierto, lo vemos también en el fútbol, somos a máscaras. Entonces, creo que el que nos represente la máscara a la lucha libre mexicana es algo importante. Yo le agradezco al señor Rodrigo que haya dado en cuenta, pues, a talento importante de la empresa, como él lo dice, ¿no? Yo creo que donde nos presentamos siempre damos el mil por ciento y pues ahora a demostrar por qué se nos está tomando en cuenta, ¿no? Opino, ¿no? No sé, si se puede. Vamos a ver a cuál de rojo después. ¡Ay! No, 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 la verdad es que, o sea, la verdad es que hay mucha gente que... La verdad es que es la mejor patrón que podemos salir a ver a ti. Ah, ojalá, ojalá, ¿no? O sea, uno no te sabe. Pero la verdad es que el tener este tipo de proyectos abre muchísimas puertas porque no nada más nos estamos enfocando a gente adicionada, ¿no? Nos estamos enfocando a familias, nos estamos enfocando a gente joven que le gusta el rock alternativo, el rock, no sé, infinidad de géneros musicales. Entonces, creo que eso es lo que está haciendo ahorita el señor Rodrigo al abrirnos la proyección ahora a otro tipo de gente y pues ahora nada más es cuestión de nosotros dar el mil por ciento y demostrarle a la gente lo que es Lucha Libre Mexicana. ¿Tú estarás abierta a cualquier tipo de proyecto que surja a partir de estos sexys? Porque hace unos años lo oímos cuando era el boom de Vístico. De repente le aparecía algún video musical, le abrió la puerta y de repente lo veía hacer en los refrescos, en los chicles, en las películas, tenía hasta su serie, tenía muchas cosas. ¿Tú estás abierta a todo ese tipo de opciones que puedan venir? Yo creo que todos, ¿no? O sea, todos somos un personaje y a todos creo nos encantaría verlos hasta en la publicidad del metro diciendo que tienes gastritis o lo que sea, ¿no? Porque al final de cuentas, pues al final es una proyección que todos necesitamos, ¿no? Y si le ayuda el señor Rodrigo a los que está abriendo esas puertas, pues yo creo que la mayoría o por las personas que he tenido como contacto de, oye, ¿nos vamos a vivir a la tienda? Pero no que sí, todos estamos muy emocionados y expectantes a lo que pueda surgir con este tipo de generaciones, ¿no? Porque mucha gente todavía tiene la idea de, es que es lucha libre y no se pierde. Es que es todo. Entonces ahora es callarles la boca y pues ahora mostrarles lo que es lucha libre mexicana y el Consejo Mundial de lucha libre. Sexys, ¿te emociona más enfrentar a tus rivales? ¿O ver a Pantón de Rocó? ¿O ver a los cantes? ¡Aquí te emociona! ¡Aquí te emociona! ¡Aquí te emociona! La verdad es que yo creo que ambas, ¿no? O sea, mis rivales pues siempre las tengo en contra, pero yo creo que el disfrutar, el no nada más encerrarte a voy a trabajar y ya, ¿no? Yo creo que nos abre esa puerta de, bueno, vamos, trabajamos, disfrutamos un rato, nos divertimos y pues a dar al cien por ciento. Yo creo que eso también es como parte importante, entonces el hecho de, de, pues no nada más encerrar a voy a ir a un viernes más, ¿no? No, es el Vivo Latino y es una, es una plataforma demasiado amplia y demasiado grande que puede ayudarte a muchísimas cosas, ¿no? Sí, en el Vivo Latino, como bien lo mencionaste, te vas a encontrar con público prácticamente de todo a nivel cultural y musical y obviamente pues gente que va a ver la Lucha Libre. A este público que no tiene, digamos, que todo el conocimiento que no está transmitiendo la Lucha Libre, ¿qué mensaje le mandas invitándola para ver la comisión? ¿Qué mensaje le mandas? Pues también lo mencionaste, ¿no? Esas personas que dicen que la Lucha Libre no se pega, ¿no? Así que, ¿qué tanto puede repercutir esto en el Vivo Latino, la Lucha Libre? No creo que es Rafael Corte, como él con Rodrigo, o sea, la verdad es que si hay un momento, porque yo he insistido, si hay un momento de reflexión, uy, ya, ya me cansé de estar parada, el sol, eso, si hay un momento que necesitas un relax, ¿no? Y pues qué mejor que nosotros mostrarle, ¿no? Oye, mira, esto es la cultura mexicana y esto es lo que hacemos y pues sobre todo yo siempre le he dicho, no es lo mismo ver una función de Lucha Libre por televisión a verla en vivo. Es totalmente diferente, va a sacar el estrés, la gente nos va a decir de todo un poco, pero pues también eso es la importancia, ¿no? Entonces, pues más que nada es eso, dense la oportunidad de cuando ya estén hartos, vayan al stand de Lucha Libre y ahí vamos a estar. Rodrigo, ¿qué tan importante es que vengas con Polenco de Saltillo, ese Lenco que va a alternar con gente del Consejo de Lucha Libre, que tengan esa pantalla que quizás no tienen en Saltillo, en el norte, y que la van a tener en este Vive Latino? Sí, mira, todo suma. Al final del día, la oportunidad ahí está, depende de cada quien que tanto la aprovecha. Digo, y eso va para nosotros como para cualquier elemento, para cualquier artista siempre. El equipo de barra, el equipo de gente que anda con nosotros, hemos andado en varios países, es gente que ya con mucha logra recorrida, pero siempre llegar a oportunidades nuevas, con compañeros nuevos, con ambientes nuevos, pues, ¿qué tanto sirve? Acabamos ahorita de pactar, en oficinas de programación, el cartel de inauguración del nuevo auditorio de Saltillo. ¿Qué impacta? Pues eso impacta, lo que se va a hacer aquí y se va a replicar en Saltillo en alguna capacidad. Y, pues, siempre hay chance para nuevas historias, para nuevos retos, nuevas simiosis, nueva química. La película que tenemos ahorita con el Consejo es increíble, ya que vamos a dar los proyectos ya vistos por delante. Pero para los chavos que vienen del norte, Saltillo, Monterrey, vienen a dar el 100%. ¿Por qué? Porque ellos quieren el lugar que ya tienen los compañeros que salen aquí en la televisión cada semana. Aunque ya sean estrellas, cuando ya vienes acá a un evento de 100 mil personas, que ya han estado en la televisión anteriores, pero alternando con gente de esta capacidad, de rebote, por vernos a ellos que van a ver a ti, te tienes que lucir, te tienes que estar bien, y nosotros traemos un tema deportivo, físico, psicológico, la gente viene bien trabajada y están dispuestos a aprovechar cada oportunidad que tengan. Es más que se cuiden, porque nosotros vamos a robar el suelo. Puede ser, ¿no? Yo creo que siempre lo he dicho, las nuevas generaciones vienen con sed de hambre, y qué bueno que se da esa oportunidad de alterrar, ¿no? De repente se cerraron las puertas de Independencia contra el Consejo, y el hecho de que ahorita Rodrigo vuelva a abrir esa puerta está increíble, no nada más para los compañeros, ¿no? Porque todo el mundo aprendemos de todos, sino para las nuevas generaciones ahorita de Saltillo, y que se den la oportunidad a lo mejor de verlos ahí y de repente saltan a la Arena México, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, pues también a los chicos, vengan muy bien preparados, con mucha actitud, y creo que eso puede ir increíble. Más allá de combinar elementos independientes, ¿por qué no pensar en una nueva División del Norte, donde el Consejo de la Lucha Libre, Monterrey era muy importante, el Norte era muy importante, volver a revivir esas glorias, y, por supuesto, el día de mañana, participar Monterrey y Saltillo en el tomo de escuelas. Pero ya vamos a presentar un prototipo para el proyecto de la Escuela del Norte, porque sí, estábamos ya un poco alejados, pero con el éxito que hemos tenido, es que, en realidad, las testes de la sesión fueron echando al pie. El éxito que ha tenido esta unión, pues yo sabía que pudiéramos ir a River Latino, y hacíamos las cosas increíbles, pero, la verdad, fue tan aceptado, a esa alianza con el Consejo, porque, el Consejo es sensacional, es del pueblo, es de la raza, es de nosotros, y la respuesta es increíble. La verdad, yo no me imaginaba, que esto se iba a escalar tanto, bueno, y lo que decían hace rato de las estrellas, de que si te quieres ver en alguna parte o en otra, yo siento que toda nuestra vida es cíclico, venimos dejando atrás el punto más bajo de la lucha libre en mucho tiempo, y ya estamos implicados otra vez, ya estamos otra vez subiendo, para poder alcanzar las glorias, porque definitivamente venimos de años, donde estábamos en nuestro punto más bajo, pero ya viene una nueva camada de estrellas, nueva camada de ídolos, nuevos proyectos, nuevas alianzas, no nada más en River Latino, hay festivales en todo el país, y nosotros andamos en todo el país, vamos a River Latino en España, y, y, y el compromiso es también ir con el Consejo, si vamos a España, hay festivales en Chile, y, como lo estamos proyectando, la alianza de Barba y el Consejo va para largo, tenemos, a lo mejor no nos conocen, pero llevamos 22 años de experiencia en el norte, eh, no somos sincronizados, sabemos lo que hacemos, somos la casa productora de deportes, espectáculo más grande en el norte, y, y ahora con estas nuevas alianzas, pues estamos bien emocionados. Rodrigo, ves a corto, mediano plazo, la posibilidad de establecer, un festival únicamente de lucha libre, porque vemos a la Ciudad de México, como la casa del festival de la Fórmula 1, el festival de la NFL, el festival del automovilismo, del tenis, de muchas cosas, pero por qué no de lucha libre, hace muchos años había algo que se llamaba la expolucha, pero a veces había dificultades para armar los carteles, por las rivalidades entre las empresas, hoy se podría hacer. Si las voluntades se unen, si los egos se quedan de lado, y si hay una persona en común, que sirva para balancear el tema, pues claro, sería increíble, digo que, cada viernes lo que hace la arena México es el equivalente a un festival, o sea, yo ando en festivales en todo el país, y hay festivales que van muchos artistas, y meten menos gente que lo que mete la arena México cada viernes, o sea, al final de cuentas, ¿qué habría que hacer para crear un festival de verdad? porque ustedes con nosotros no deben tener mil personas los viernes, o sea, ¿qué habría que hacer? porque lo que ustedes hacen es increíble, pero, si vamos, con él, sembrando la semillita, y tirando el anzuelo, y viendo el proyecto, yo me sumo al proyecto, o sea, yo me sumo a hacer él como un denominador, para que la gente se meta, y eso se integra. Sí, sí, normalmente cada vez que, en programación dicen, ¿cómo andan luchando? martes, viernes, fumitos, y se va el cartelero, ¿no? pero, ¿qué fue por la tiba, el cartel? Ay, ¿qué te digo? Estoy bien emocionada. Mira, normalmente, pues, esas fechas, uno trabaja, ¿no? Y ahora es parte de él decir, ay, voy a estar desde tal hora, puedo llegar más temprano, o sea, ¿sabes? Como esa parte, porque muchos, yo creo que la mayoría, hemos crecido con gente de las que vienen, ¿no? Esa panteón, viene Maná, viene gente que, la verdad es que, es importante para el crecimiento de muchas de mi generación, al menos lo digo, muchos somos súper fanáticos. Entonces, ahora esa parte de esto, yo creo que, desde que se dio el comunicado, fue así de, ay, ojalá me lleve, ojalá me lleve. No, la verdad, porque muchos termos están en ese, en ese tipo de proyectos, ¿por qué? Porque al final, como les digo, están en las puertas muy, muy, muy grandes, o sea, porque no nada más, no estamos destacando a gente aficionada, no estamos yendo a otro tipo de público, que eso es lo más importante, ¿no? Yo, ahorita, en las viernes, veo que ya es más familiar, o sea, sí, todo el mundo dice, ah, es que viene por extranjero. No, tú ves, y desde los niños de 3, 4 años, 5, ya están disfrutando la lucha libre en la arena México, ¿no? Entonces, ahorita el proyecto de Rodrigo, el llevarnos a otro tipo de personas en el ambiente musical, yo creo que nos va a abrir las puertas demasiado, ¿no? y no nos cerremos a que a lo mejor seamos parte, como lo dice, a lo mejor de un España, de un Chile, no sé, de a lo mejor Monterrey, y sí, es lo que viene, creo, ¿no? Sí. Varios festivales que vienen, y que al final de cuentas, es decir a la gente, ven, conoce, conoce lo que has hecho libre, y, sé parte de ahora de nuestro mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Seussis, que era representado para ti, y los compañeros y compañeras, obviamente, estas alianzas que tiene el Consejo, con, con, digamos, que varios eventos importantes, Aerobu, Japón, ahorita ya se vive en la misma, entonces, eh, la empresa va en crecimiento, y a la costa de sus compañeras, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten los compañeros? La verdad es que todos estamos muy contentos, muy interesados, en formar parte de estas alianzas, como lo dijo Rodrigo, venimos de un declive de lucha libre, muy cañón, fueron más de diez años, yo creo. Y una pandemia. Sí, más la pandemia. Exacto. Entonces, el hecho de que ahorita, otra vez, esté el boom, creo que ahora, ya es cuestión de, ya el Consejo, ahora es cuestión del talento, de demostrar por qué estamos aquí, por qué seguimos siendo la mejor lucha libre del mundo, y por qué el Consejo mundial de lucha libre está en el top de las empresas mexicanas. Rodrigo, está presente aquí el campeonato de Vive Latino, ¿quién lo va a disputar? ¿Qué día lo van a disputar? Platícanos. En la lucha estelar del domingo, en la lucha estelar del domingo, para cerrar el festival, es un triangular, por parte del Consejo, va euforia y titán, y, y el primer integrante, es el campeón del Vídeo Latino de España, que es Prometeo, él fue el que quedó campeón en España, y cuando va eso, dice, como que otro campeonato acá y no voy yo, vamos, y se le está dando la, la oportunidad, y esa es la lucha, el nivel que tiene Prometeo, no va a desintonar, también, es de la nueva camada, es del futuro, de la lucha libre, y, vale la pena verlo, pero, por lo atractivo de que es obviamente un campeonato, y tiene, tiene ese protocolo del campeonato, y la seriedad del campeonato, pero todas las luchas van a estar increíbles, los personajes que vamos a presentar, obviamente, dentro del personaje van luchadores, y muchos de ustedes conocen, ni se imaginan que están, pero estamos haciendo nuevos proyectos, con nueva imagen, nuevos personajes, y todas las luchas van a estar increíbles, y, hay un punto, obviamente, no es audio, no es afición de arena, y sin embargo, te vas a escuchar al 100% como es la arena, ahí es donde hace la magia el luchador, donde improvisas, no luchísticamente, pero sí mentalmente, para grabar a la gente, es gente, relativamente, que está en la fiesta, está fácil, lo que hagas, te lo van a comprar, va a ser increíble para la gente, hay testimonios, en la presentación que hicimos, ante los medios del festival, que decían, nosotros conocimos la lucha, por el video latino, y hemos ido a la arena, tres veces, tres de año, así sirve, el tema es, aprovechar cada parador que tenemos, a veces estamos por hecho, que todo el mundo conoce, la lucha libre mexicana, y pues no, no es así, nosotros porque estamos dentro del medio, lo mismo, pensamos eso, pero no, hay que hacer un esfuerzo, hay que ganar la decisión nueva, hay que aprovechar todas las alianzas, todos los festivales, de música, de carreras de carros, todo lo que vayamos a hacer, hay que aprovechar, para que la gente nos voltea a ver, si, viene una nueva camada de ídolos, pero nosotros somos parte responsables, de impulsarlos para arriba, y que la gente los conozca. Bueno, ese es el tema del campeonato, pero todas las luchas, van a estar increíbles. Muchísimas gracias. Gracias.